Yo creo que tiene que ver con un torneo que ya se jugó. O sea que para usted Atlético Tucumán es el que tendría que ser por ahora el candidato a... No, yo no le digo eso, yo le digo que es una... Me parece que es un torneo que ya se jugó y por supuesto me juntaré con los clubes y trataremos de llegar a un entendimiento, razonamiento, hay bastantes vertientes sobre eso. Trataremos de ser lo más justo posible. Muy bien, porque Medín dice que tiene que ir el que salga primero, sin tener un título oficial primero, es un primero simbólico, porque el torneo sigue, cuando finalice diciembre, ¿no? Bueno, Medín tendrá su opinión particular. Correcto. Y Armando, ¿cuándo quiere resolver esto del cupo de la Libertadores? Le pregunto porque a medida que pasa el tiempo... Lo más rápido, bueno, lo más rápido que podamos. Todo es urgente, todo es urgente, todo es urgente. Porque a medida que pasan las fases o las fechas, la suspicacia cada vez son más grandes o las presiones. Bueno, tenemos que aprender que vamos, por supuesto que vamos a leer si hay alguna reglamentación, si se asemeja a alguna reglamentación, le voy a repetir todo, nosotros lo arreglamento. Que podamos aplicarlo.